¿Se pueden crear películas con Sora? Después de un mes de su lanzamiento ya tenemos respuesta. Y la respuesta es que sí. Se pueden crear películas, películas sorprendentes y películas sorprendentemente buenas. Y es que OpenAI cedió Sora a la comunidad creativa y el resultado es realmente espectacular. Y en el vídeo de hoy te lo cuento todo. Te muestro algunos de estos ejemplos que nos ha compartido OpenAI y analizo cómo esto puede cambiar la industria audiovisual. ¡Dentro vídeo! Hace un mes OpenAI presentó Sora, su nuevo modelo de generación de vídeo. Y fue toda una revolución. Porque más allá de ser claramente el modelo de generación de vídeo más avanzado hasta el momento, tanto por la duración de los clips que podía generar de hasta un minuto, como por la calidad del vídeo en sí, es decir, por su consistencia y calidad de imagen frame a frame, lo cierto es que también fue una revolución porque nos daba a entender que detrás de ese modelo podía haber algo incluso más interesante, como un modelo capaz de entender la física del mundo que nos rodea y de ser capaz de simularla, ni que sea a través de una intuición o de una capacidad emergente del modelo. Pero, más allá de esta capacidad, que era realmente muy interesante y que la comenté en mi análisis, lo cierto es que, en cuanto a generación de vídeo, nos quedamos de la duda de cómo podía llegar a transformar realmente a la industria audiovisual. Y es que los clips que era capaz de generar Sora realmente estaban muy cerca de poder ser utilizados en entornos productivos profesionales, es decir, la calidad de esta imagen, más allá de que aún haya defectos, pues nos abre las puertas a que, con un poco de evolución, este modelo ya podía generar vídeos que se pudiesen utilizar para generar piezas finales. Y, recordemos que este no era el único vídeo que nos enseñaron, nos enseñaron vídeos como éstos y, como dije en su momento, eran vídeos que, si los comparas con un buen CGI, pues podían dar muy bien el pego. De modo que la duda era, ¿realmente el modo en cómo funciona Sora se podía trasladar a un entorno productivo? Es decir, ¿podemos generar piezas audiovisuales con cierto control para explicar lo que nosotros queremos? Y ayer, OpenAI nos dio un poco la respuesta, ya que dio acceso durante este mes a diferentes tipos de profesionales y artistas para que experimentasen con Sora. Y ayer compartió con todos nosotros las primeras piezas que habían generado esos artistas. Y la verdad es que hay algunas que son realmente alucinantes, es decir, son piezas que realmente creo que podrían competir en festivales normales sin ningún problema. Y ahora vamos a verlas. Y aquí tenemos la noticia en el blog de OpenAI sobre las primeras impresiones sobre Sora. Nos dicen que han conseguido un muy valioso feedback de la comunidad creativa y que esto les va a ayudar a mejorar aún más el modelo. Pero lo más interesante es ver las primeras impresiones de estos artistas o de esta comunidad quienes han dado acceso al modelo y nos dicen, por ejemplo, que debemos empezar a cambiar un poco el chip sobre cómo abordar los proyectos que haremos con Sora. Es decir, que nos dicen, por ejemplo, que Sora es mucho más poderosa cuando no intentas replicar los métodos antiguos, sino que intentas traer al mundo nuevas ideas que de otro modo no serían factibles crear. O, por ejemplo, en la misma línea, los creadores de Shy Kids nos dicen que por mucho que Sora sea genial generando cosas que parecen reales, lo que les emociona más es su habilidad para crear cosas que son completamente surreales. Y vamos allá con el primer corto, porque yo creo realmente que es un corto alucinante y muy, muy bueno a nivel técnico. Vais a ver que realmente esto, para mí, podría competir perfectamente en un festival habitual y que hace unos meses o hace unos años, pues nadie hubiese creído posible que esto se podía crear con inteligencia artificial. Pero vamos a verlo y luego lo comentamos. Bueno, dicen que todo el mundo tiene algo único sobre ellos, algo que se separa. Es que en mi caso, es bastante evidente lo que esa cosa es. Estoy literalmente lleno de aire caliente. Sí, vivir así tiene sus desafíos. Días de un día, por ejemplo, son muy desgrado. Días de un día, mi hija insistió ir a la cocaína de mi padre a un maravilloso. ¿Qué me encanta más sobre mi predicament? Lo que me gusta más de la perspectiva. Te veo a ver el mundo diferente. Te flotar por lo mundial y lo ordinario. Te veo cosas diferente de todo el mundo. Y yo creo que es porque de esa perspectiva, me hacía todo el día que vida es fragil. bien qué os ha parecido a mí la verdad es que es de todos los proyectos que vamos a ver quizá el que me parece más relevante no sé si decir el mejor pero sí el que me da a entender que esta va a ser una tecnología que se va a utilizar a muy corto plazo primero porque va a mejorar ya poco que mejore vemos que aún hay muchos defectos para lo que sería una producción profesional pero también que genera unos vídeos que son completamente utilizables hay detalles en esta producción lo vamos a ir viendo como por ejemplo toda la consistencia de imagen y de entornos que han conseguido no es perfecta si nos fijamos por ejemplo cuando vemos aquí las zapatillas son blancas y cuando lo vemos más adelante vemos que son negras pero aún así la consistencia estética que han conseguido es realmente muy muy elevada es cierto que se han evitado problemas de consistencia de personaje utilizando un globo como cabeza por lo que no sabemos si han solucionado este problema que nos ha costado tanto tiempo solucionar en la generación de imágenes como era generar personajes consistentes o al menos tanto tiempo en herramientas comerciales como puede ser mi journey que no ofrecieron una solución a esto hasta prácticamente la semana pasada de hecho os dejé un tutorial os decía un tutorial que os dejo aquí arriba pues no sabemos si esto está solucionado en sora pero sí que vemos que el nivel de consistencia entre las diferentes escenas es altísimo y este es como el primer requisito que necesitamos para poder generar audiovisual poder generar vídeos que en principio no tengan fallos de racco es decir puedes generar algo más experimental como veremos más abajo que no requiera de una cohesión o una coherencia visual tan elevada pero lo normal si hablamos de producción audiovisual profesional es que podamos generar vídeo coherente y los los chicos de shy kids con su corto air hit de momento esto lo han conseguido claramente luego siguiendo viendo imágenes vemos que han generado imágenes bastante complejas hay defectos sobre todo si nos fijamos en los letreros vemos que pues son amas hijos de imágenes pero fijaros por ejemplo en esta escena cuántos personajes hay que está claro que no son perfectos pero fijaros con qué consistencia mueve toda esta imagen fijaros también lo que decíamos de la simulación del mundo real como este globo parece flotar de un modo consistente y lo dicho sí que hay un trabajo de talonaje sí que hay un trabajo de hacer que todo luzca similar seguro que hay mucho de todo esto pero lo importante es el resultado final en manos profesionales y a mí este corto si lo hubiese visto en un festival de cine hace tres meses no hubiese creído posible que se pudiese hacer con inteligencia artificial el salto que hemos dado es un salto estratosférico en este aspecto este corto yo creo que merece que la pena que lo veáis con calmo os dejaré el enlace en la descripción a este artículo para que lo podáis volver a ver pero tiene muchos detalles que lo hacen muy interesante a mí lo que más me sorprende es la calidad nitidez y consistencia de todas las imágenes que han conseguido generar en este vídeo es el vídeo también os digo más estándar o más digamos normal de los que han han mostrado pena y pero a su vez yo creo que es como os decía el más relevante y mira y hay muchos detalles fijaros también en el tema de las ópticas cómo desenfoca cada uno de los planos de un modo diferente han jugado con sacar planos con grabados con diferentes ópticas este de aquí es bastante característico por el tipo de desenfoque que vemos sería un desenfoque anamórfico y si nos vamos a este de aquí por ejemplo vemos cómo simulan una óptica en ojo de pez esto también a nivel de creación audiovisual es muy pero que muy relevante el poder simular diferentes ópticas porque al final mucha de la narrativa que hay detrás del cine se basa en qué óptica escoges y cómo representas el mundo que estás viendo porque la óptica nos genera sensaciones o sirve para generarnos sensaciones diferentes según cómo se encuadra y qué tipo de lente se utiliza todo esto con sola parece que también se puede conseguir no sé este para mí es de todos los ejemplos que os voy a enseñar el que merece la pena detenerse más tiempo y observar cuantos más detalles mejor porque es el que pone de manifiesto que esta tecnología se podrá usar de modo profesional relativamente pronto siempre y cuanto sea asequible utilizarla por cierto si quieres estar al día sobre todo la actualidad de la inteligencia artificial además de seguir este canal puedes suscribirte a mi newsletter donde cada semana envío todas las actualizaciones y además contenido exclusivo como herramientas que descubro y pruebo o recursos gratuitos muy útiles como gpd personalizados que voy creando para recibirla lo único que tienes que hacer es visitar el enlace que encontrarás en la descripción si bajamos más vemos que hay otros proyectos este proyecto también es muy muy interesante y también creo que merece la pena verlo entero porque es otro proyecto que juega con un nivel de complejidad visual diría que incluso mayor que el de airhead y también es cierto que igual vemos lo que podríamos considerar más defectos en el vídeo pero aún así para hacernos una idea de hasta dónde podemos llegar consola a la hora de crear un tipo de imagen que simplemente no existe vamos a verlo y y y y y y y y y Decidme cosa parecida, yo creo que más allá de lo que sea el corto en sí como demostración técnica también es muy muy sorprendente, porque en este caso el tipo de imágenes que han generado es aún más difícil de conseguir en el mundo real, por lo que acelera esta sensación de que con Sora se podrá crear, hasta ahora con el vídeo tradicional nos hemos apoyado en la realidad para generar historias aunque con el CGI se podía llegar a límites bastante extremos a la hora de crear criaturas fantásticas o mundos extraños, pero lo cierto es que con Sora parece que cualquiera tendrá a su disposición poder crear historias oníricas con personajes capaces de permutar en otros objetos con una calidad completamente fotorrealista, es decir, yo veo este vídeo y me imagino como la narración de un sueño es decir, podremos llegar a plasmar creo hasta cierto punto cualquier cosa que imaginamos del modo en que la imaginamos, si la describimos suficientemente bien fijaros en este personaje que baila Brick Dent, si os digo, igual si nos paramos a mirar hay más defectos que en otros vídeos, que en el otro proyecto, pero lo que estamos viendo aquí es completamente surrealista, es algo incluso mucho más extremo que simplemente ver una persona con un globo por cabeza todo lo que vemos aquí sugiere algo que no existe o que se tendría que haber recreado de un modo casi completamente sintético si lo hubiésemos querido hacer con métodos tradicionales por lo que vemos aquí es que en todo lo que es videoarte Sora va a suponer una revolución porque lo que nos permite plasmar de un modo entiendo que sencillo, a partir de indicaciones de texto digo entiendo porque aún no lo podemos probar es realmente fascinante este creo que es un vídeo que merece la pena analizar por este motivo por el hecho de llevar al extremo el generar secuencias de imágenes completamente oníricas o fantasiosas esto es otra puerta que abre Sora y que en este caso yo creo que sí que son ejemplos de vídeos que funcionarían perfectamente en un entorno industrial por el tipo de vídeo que es por lo que implica generar este tipo de vídeo si lo quieres hacer con CGI por todo esto y por el resultado que se obtiene incluso con el CGI si no le puedes dedicar muchos recursos por todo esto yo creo que aquí por ejemplo Sora ya se justificaría como una herramienta que se podría utilizar a nivel profesional y hay más ejemplos que van en la misma línea como este ejemplo del director creativo Nick Kleberoff o algunos ejemplos también de vídeos más experimentales como este de August Cam pero creo que también es interesante ver que no todos son creación de productos que parezcan productos finales que también Sora puede ser muy interesante para visualizar conceptos algo en que mi journey a nivel de imagen ha sido una revolución Sora en este aspecto lo puede hacer en la parte audiovisual y os voy a enseñar este clip que es realmente muy cortito de Josephine Miller que también es una directora creativa donde simplemente está usando Sora para ver de modo animado un concepto de diseño que podría ser interesante por ejemplo para una película vamos a verlo y en este caso no vamos a hablar tanto del vídeo conseguido sino como la utilidad cuando hablamos de industria no hablamos solo de producto final hay muchos pasos intermedios y aquí Sora también puede ser realmente muy útil tal y como vemos en este ejemplo que además es un ejemplo visualmente muy bonito donde vemos todas estas capacidades de Sora a la hora de tratar con la luz y diferentes materiales que es ya os digo completamente alucinante y finalmente vamos a ver este último ejemplo que es un ejemplo ya más curioso de cómo puede llegar a distorsionar nuestra realidad y conseguir un efecto intermedio entre lo que hemos visto en el primer vídeo incluir un efecto surrealista y luego crear todo lo demás más o menos realista que es algo que bueno que es interesante pero que no distorsiona mucho la realidad y lo que hemos visto en el segundo que es distorsionar mucho más la realidad pero crear una narrativa mucho más confusa aquí en este último ejemplo de Donald and Stevenson veremos un ejemplo donde se distorsionan mucho los elementos de la realidad y se crea una narrativa más coherente vamos a verlo porque el resultado también es muy pero que muy interesante bienvenidos a Beyond Our Reality a journey through parallel worlds where we delve into the extraordinary episode 1 unveils the giraffe-lamingo a stunning hybrid that roams the savannah with grace and vibrant hues in episode 2 we ascend the flying pigs charming creatures that redefine the skies with their harmonious breath episode 3 plunges us into the depths to discover the whale puss an elegant blend of whale and octopus ruling the oceans abyss episode 4 introduces us to the eel cat an aquatic enigma that combines the sleekness of an eel with the curiosity of a cat episode 5 presents the bunny armadillo a delightful mix of bunny bueno, este no lo voy a reproducir entero era solo mostraros un fragmento para que entendáis el concepto de cómo ha generado un tipo de imagen que es realista con conceptos completamente oníricos como es estas mezclas de animales y les ha dado un sentido narrativo es decir, podemos llevar el concepto del primer corto a un extremo similar al del segundo conservando una intención narrativa más o menos convencional esto yo creo que pone un poco de manifiesto todo lo que se puede hacer con Sora todas las puertas que abre primero a nivel conceptual, a nivel de brainstorming a nivel de realizar pruebas, a nivel de crear piezas narrativas a nivel de crear piezas simplemente visuales a nivel de crear videoarte estos ejemplos que nos acaba de proporcionar OpenAI para mí son el ejemplo perfecto de que se va a crear cine con inteligencia artificial y me voy a alinear un poco con esas primeras valoraciones de estos artistas que han podido implementar o trabajar con ellas, sobre todo con la primera donde nos dice que esto, y lo voy a repetir Sora es muy poderosa no cuando replicamos las técnicas antiguas sino cuando intentamos traer a la realidad ideas antes imposibles que no se hubiesen podido ver si no fuese utilizando Sora si entendemos que estas herramientas crean una narrativa propia del mismo modo que el cine digital creó su propia narrativa nos guste más o menos es cuando podremos exprimir el veritable potencial que hay detrás de estas tecnologías si esperamos que Sora sirva para crear películas como las hacemos hasta ahora seguramente las hará peor o nos costará llegar al nivel del cine que hacemos ahora mismo si pensamos en Sora como una herramienta para expandir estos límites seguramente podemos vivir una pequeña época dorada de creatividad a la hora de crear piezas audiovisuales yo espero que realmente sea así y para continuar si os gusta este tema os dejo con el podcast y la entrevista que hice con Ana Giralgris que es directora de cine que lleva años experimentando con inteligencia artificial y que podéis ver a continuación nos vemos en el próximo vídeo